Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy es uno de esos vídeos que a mi me molan Porque es un vídeo que se divide en dos Y los dos es para dar cosas gratuitas Por un lado, lo que se va a venir por Squadbuster Y por otro lado, las finales mensuales Que van a ser este fin de semana Aquí en este vídeo, os voy a dar toda la información Y en primer lugar, vamos a empezar Por el tema de Squadbuster Si nos dirigimos desde Brawl Stars A la pestaña de novedades Veremos que tenemos una barra Que se va cargando A medida que la gente se va pre-registrando Llegando a un millón, ya tenemos la primera recompensa Pero lo tocho, pues yo creo que sería Llegar hasta la última, que aunque no pone Cuántos millones de descargas se necesitan Yo creo que eso está ñapeado Para que lo vayan poniendo en función de los Pre-registros que haya, es decir, si hay muchos Pre-registros, ese número será más alto Y si no, será más bajo, en cualquier caso eso no nos importa Porque lo que sí que es seguro Es que vamos a llegar hasta el final Estoy 100% seguro Obviamente, si tú te lees la información Aquí pegan un call to action Que se llama, no sé dónde es Lo he leído dentro de Squadbuster Perdón, en el cual te invitan A decirle a tu madre que se pre-registre Incluso a tu gato que se pre-registre Para llegar al mayor número de pre-registros Que se pueda No tengo overlay de Clash Royale Ni pienso hacérmele solo para un clip de 10 segundos Pero básicamente es para enseñar Que si nos vamos aquí a la sección de novedades Pues obviamente también vemos Como tenemos unas cuantas recompensas Por los pre-registros Y por supuesto si nos vamos a Squadbuster Pues aquí también tenemos la misma sección de noticias Con las recompensas que vamos a tener Por las pre-inscripciones dentro de Squadbuster Obviamente la gente que está jugando a Squadbuster Ya no se puede pre-inscribir Así que en teoría lo que nos dicen Desde Supercell es que tu manera de poder colaborar Es consiguiendo que alguno de tus amigos Familiares o lo que sea Se hagan una pre-inscripción Que tampoco cuesta mucho Pero oye que tampoco tienes por qué hacerlo Tú haz lo que te dé la gana Quiero recordaros a todos Que en este juego Como en todos los de Supercell También tengo código de creador En este caso yo me apoyo a mí mismo Pero la idea es que Si apoyáis mi contenido Si os gusta lo que hago Pues también pongáis código Spiuk en la tienda Para apoyar vuestras compras Dentro de Squadbuster Yo os lo agradezco de corazón En serio No sabéis lo feliz que me hace Ya no solo por la pasta que me llega Que gracias a ella puedo vivir Sino que también Porque uno se siente querido Cuando ve que la gente le apoya No os voy a engañar A mí me hace muy feliz Así que de corazón Os lo agradezco muchísimo Todas esas ofertas Que me han salido en Squadbuster Me las voy a comprar Es decir 100% real no faque Pero antes Quiero enseñaros Lo que se viene este fin de semana Que para mí Es incluso más importante Obviamente para mí Porque es mi trabajo Y si nos vamos también A la sección de novedades Pero en este caso Nos vamos a la pestaña de eSport Nos dice que vamos a tener En abril Las finales mensuales En este caso Como yo tengo en esta cuenta Preseleccionado La sección de MEA Pues me sale Aquí puedes ponerte Un recordatorio Para que te mande Una notificación Cuando empiece O también te puedes Suscribir a mis redes Donde también estaré publicando Cuando inicie Por supuesto En mi canal de directos Ya sabéis donde es Es donde siempre Y aquí en Youtube A través del canal De Brawl Stars Competitivo hispano Que tenéis en la descripción Si lo preferís Ver desde Youtube No hay ningún problema Los caster oficiales Somos Yoinearth Yo creo que Vamos a estar confirmados Para todo el año Pero por lo menos Para este fin de semana Ya os digo que vamos a ser Él y yo Y vamos a hacer Europa Latinoamérica Y Norteamérica Enhorabuena al ganador Del Mowley Final anterior Que fue Seika Gaming Y veremos a ver Si este mes Son capaces De repetir La hazaña Si nos vamos a la página web Aquí podemos ver Los horarios De manera un poquito Más intuitiva Para la de Asia Ya que te pone Una cuenta regresiva En el momento Que esto finalice Tendremos la cuenta regresiva Aquí Así que en verdad Saber cuándo son Las Mowley Final No es difícil Yo no os voy a dar Los horarios Porque en cada país Es un horario diferente Si nos vamos a las recompensas Podemos observar Las recompensas De la semana anterior Que fueron 9 Star Drop Y este Sprite Y en esta semana Lo que vamos a tener Es otros 9 Premios Star Y vamos a tener Esta reacción Que tiene bastante buena pinta Y además Yo creo que es algo Exclusivo Que solo van a obtener Las personas que vean Competitivo Por lo cual todavía Mola un poquito más Las predicciones Todavía no están disponibles Así que no las podéis hacer Pero os anuncio ya Que a través de mi canal De directos Yo en riguroso directo Os iré comentando A quien tenéis que votar Es decir Hoy Voy a estar viendo Scrims Vale Voy a estar viendo Partidos amistosos De los equipos Que se van a enfrentar Durante este fin de semana Para ya ir viendo Quien está más fuerte Y poder sacar un análisis Un poquito más avanzado Porque por ejemplo Si miramos EMEA Pues yo te podría decir Que en el primer partido Lo normal sería Que ganar SK ¿Por qué? Porque el mes pasado Ya ganó a Replitote Ni ganó las Mowley Final Pero Nunca se sabe Lo que podría ocurrir Hay que ver su estado De forma actual En este partido Diría que Z Division Porque a pesar de no haber tenido Una buena Mowley Final Anterior Sigue siendo el campeón Del mundo Aquí por supuesto Diría que es Humble Que es una de las revelaciones De este año Que vienen fuertísimos Y así podríamos ir escalando Y haciendo la pirámide Hasta el final Pero como os digo Eso sería especular No sabemos Cómo están en el meta actual Todos estos equipos Por eso hoy intentaré Verlo un poquito Por supuesto gente Que en este videojuego En Brawl Stars También tenéis el código Espio que la tienda Y me consta Que sois un montón De personas Los que lo estáis poniendo Así que de nuevo Gracias Volvemos ahora a Squadbuster Porque me quiero comprar Las ofertitas Ya que ya hemos dado La información Pues oye Vamos a comprarnos Una unidad mega Bueno son 6 Por 4,99 Siempre con el código Espio que la tienda Y ya estaría todo listo Se supone que ahora Estas 6 unidades Van a venir a mi A mi posesión Ahí está Ya estaría todo listo Y la verdad es que Este juego cada vez Me gusta más Me da un poco de pena Que no lo puedo estar jugando Por el mero hecho De que estoy preparando Las monthly final Pero bueno Y esto es del mundo desértico Demuestra lo que vale Es nuevo personaje Yo ya no sé si gastarme 8 euros Sin un personaje Que creo que me va a tocar Es puramente rentable Lo que sí que voy a hacer Es coger esto gratuito Ok Y yo creo que esto de aquí Me lo voy a comprar todo Porque verdaderamente El oro para que le quiero Es decir Si solo vale para esto Yo me lo voy a comprar todo A granel Me compro toda la tienda Gente Ese podría ser el titular Del vídeo Un poco hardcore No compraste toda la tienda Mira me voy a pillar También esto A ver hay que decir una cosa Los personajes De Squadbuster Son lo mejor Que ha existido Desde Desde tiempos Inmemoriales Ahora También podría comprarme A Bea Por 100.000 de oro Pero creo que no lo voy a hacer Porque es que Mira ya ni me da Ya me gasté todo el oro Gente Ya me gasté Soy un tryhard Vale pues eso De momento no me lo compro A ver Vamos a subir todo esto Lo evolucionamos Fíjate Le acabo de pegar Dos estrellitas en la evolución Evolucionamos Este es solo una Que sí Que tengo mega astris Que ha pesado A ver Evolucionamos esto También por aquí A ver Seguimos evolucionando 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 Y rey bárbaro Evolucionando Vale Y ahora lo que voy a hacer Gente Bueno que sí Que tengo unidades megas ¿Quieres que me da toque el uno? Quítate Quítate Vamos a echarnos una partidita Oye aquí me siguen saliendo cosas para comprar Me estoy poniendo muy nervioso Ahí le vamos a dar la partidita Gente Venga Que hace mucho que no juego squadbusters Bueno a ver En verdad solo hace dos días Tampoco es para tanto Pero es que estoy como viciado Tenemos El modificador de fantasmas reales Uy 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 Que se me puso la pantalla en negra Vale vamos a fundirla A ver con esto que me ha salido Tampoco sé yo si estoy muy contento Porque un call de inicio Prefiero un leñador La verdad Como les enseñé en mi último vídeo Donde La fundí con leñadores Ganando dos partidas seguidas Venga vamos con más calls Hark DPS Nos pillamos esto por aquí Y ahora matamos a este otro Vale está tanqueando el que tiene más vida ¿No? Ojo porque esto pega mucho Vamos a retroceder un poco Ahí está Se muere Sacamos otro call No sacamos a otro call Válgame el cielo También me gustaría sacar un mega Eh Os lo digo de una A ver Ojo porque Mira 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 Hay un Godzilla ahí eh Ojo que me ha tarjeteado Tío ¿Por qué no me salen otros calls? Ojo que esto pega eh 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 Vete 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 Uh 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 Hay mucho robot eh Buah Más fantasmitas de enemigos Pero si lo mato se hace mío ¿No? Si 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 Ah pues no Si si se hace mío Se hace mío No te jode No digas tacos Spiuk Vale tengo al bárbaro un poco tocado Y eso es porque es tanque Sal de ahí Pégale Pégale un poquito más Pégale Ojo ojo Que mega evoluciona Colt Venga fusión Ja 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 Este tío no me querrá pegar Mira que cerdote chaval Cerdo marinero Que me lo ha quitado Vale no tengo para abrir otro cofre Lo que si que tengo ahora es un cañón Cuidado conmigo Vale vamos a romper estos Estos fantasmitas Y los vamos a seguir para tanquear eh A ver este por aquí también Mira este también por aquí Y hacemos un pequeño ejército de fantasmitas A ver Este le No tío No no me rompas el túnel El puente Pues voy a ir con ellos eh A ver cuatro bichos Lo que pasa que Si que es cierto que voy a aprovechar para coger esto Vamos a coger un barbarete A ver si lo fusionamos Que además tenemos uno tocado de vida Nada nada Nos vamos al centro eh Yo pongo aquí el cañón A ver Me gustaría sacar un mega Pero claro Entiendo Que Mira 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 Es que mira que ejército llevo eh Entiendo que es difícil Sacar el mega Es decir que saldrá poco Vale Lo malo de los fantasmas Es que se van directamente Ojo Y si te pego aquí Tú me ha dejado muy tocado eh Y no se que Es decir No se como estoy tan tocado en verdad Vamos a recoger esto por aquí Y necesitaría abrir cofres eh En verdad Un primeto A ver Aquí a este le estamos dando Bueno Bueno el ejército que lleva este señor Quedamos seis Y lo estoy pasando un poco mal En esta partida eh Vamos con Bo Pero que dices Que me estás contando chaval No no Yo estoy donete en esta partida A ver Vamos quintos Me gustaría intentar aguantar Oye Puedo hacer una cosa Los puedo hacer míos Farmeándolo poco a poco A ver Si yo me pongo aquí Uno fuera Para mí Otro fuera Para mí Ya tengo tres Eh 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 Muévete Joder Pero lo malo es que se va cada uno por un lado Ujo Un Bo Bueno A ver No está mal Pero está mal Está mal Es decir No nos vamos a engañar Aquí hay que Mira mira Todos estos Todos estos para mí Les meto una bomba Les meto una bomba tío Ahí está Y ahora todos para mí Ahora sí que estoy empezando Yo a tener un pequeño ejército Bastante considerable De hecho me he puesto tercero A ver aquí Vamos a sacar la reina arquera Mira mira este Ven aquí Caracandao Es que tiene 84 ese Me venía bien matarle Pero es que aquí no se pega nadie tío Es lo que no me gusta de este juego Que no se pelea nadie Mira 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 Ojo que puedo quedar segundo Si tengo suerte Ya estaría Ya estaría gente Ya estaría Para que darle más vueltas al asunto Oh he quedado segundo Y podría haber quedado primero En verdad No se ha quedado tan lejos eh Bueno a ver Segundo está bien Me quedo contento Vale Vamos a abrir este cofre Bonus 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 Y a ver que me das Oh 13 gallinitas 13 pollitos Que además Podemos subirlo de nuevo Vale ¿Cuál? Me gusta Y además Hemos avanzado por aquí Cofre épico Que ricas Las arqueras Vale Y ahora puedo subir las arqueras Bueno Espérate que puedo recoger todo esto A ver No me va a alcanzar Para subir de level ¿No? No No me va a alcanzar Así que de momento Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana en directo Adiós gente Chao chao ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!